Y comenzamos con un tema muy importante y es que la salud en profesionales de la salud siempre será uno de nuestros temas principales, por eso hoy tenemos a Adriana Martínez, médico que nos acompaña hoy en nuestro primer café de la mañana, nuestra primera tacita doc. Muy buenos días. Buenos días Andrés. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. ¿Con dolor de cabeza o sin dolor de cabeza? Sin dolor de cabeza. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces descubrimos que el nombre migraña está dentro de la palabra dolor de cabeza o el dolor de cabeza está dentro de la palabra migraña, pero en realidad no sabemos si el dolor de cabeza es la misma migraña o tiene algún nivel más elevado de dolor. ¿Cómo podemos diferenciar y qué es como tal la migraña? Bueno, nosotros tenemos que decirlo, separar términos, ¿no? Dolor de cabeza es cualquier afección que tenga yo del cuello para arriba. Bueno, migraña es una condición primaria para la cual yo puedo tener una predisposición genética, puedo tener antecedentes familiares, puedo tener ciertos signos y síntomas que me dicen que tengo migraña. Sí. Nosotros tenemos definiciones a nivel neurológico que nos dicen que es una migraña. Entonces una migraña es un dolor de cabeza que dura de 4 a 72 horas y que puede cumplir criterios, que sea de un lado, unilateral, que sea pulsátil, que sienta uno como si fuera una corriente, que tenga náuseas o vómito y que me moleste la luz o el ruido y que el dolor sea de moderado a severo y que aumente cuando yo me mueva. Bueno, vamos a interiorizar un poco más en el tema de las causas, ¿verdad? ¿Qué puede causar como tal una migraña fuerte? Bueno, hay... Uno por uno. La teoría es muy interesante, obviamente me parece a mí muy llamativa, digamos. Este es un cerebro humano, esta es la parte anterior que es la parte frontal y se va hacia posterior que es la parte occipital, que es acá. Entonces la teoría eléctrica, porque en el cerebro no tenemos manera de hacer estudios in vivo, sabemos que hay una descarga cortical de baja intensidad que comienza en un área específica y se propaga. Cuando ocurre una descarga eléctrica, porque hay que pensar que el cerebro es como un campo eléctrico, esa descarga de bajo voltaje que va a una baja velocidad de 3 a 5 milímetros por centímetro y por segundo, ocasiona que el cerebro comience a activar el trigémino, ocasiona que los vasos se abran, se dilatan y ocurra el dolor. Bien, bueno, vamos a ponernos de pie y vámonos para nuestro televisor, ¿verdad? Y vamos a explicarle a la gente la sintomatología o esos síntomas que pueden sentir precisamente a la hora de tener migraña. Visión borrosa, ¿cómo así que empiezo a ver borroso cuando de repente me da migraña? En las primeras descripciones de la migraña, también como en la parte de la epilepsia, se supo que la descarga cortical actúa en ciertas áreas del cerebro hacia llegar al área occipital, donde está el área visual y por eso hay una visión borrosa por compromiso occipital. Bueno, eso digamos que tradicionalmente o comúnmente o popularmente lo diríamos, es que el dolor de cabeza es tan fuerte que empiezo a ver borroso, así lo familiariza uno normalmente. Pero esto sí que para mí es una sorpresa, la ansiedad. ¿Cómo así que la ansiedad hace parte de la migraña? No sabía que también estaba relacionado con algún tema, digamos, psicofísico. Lo que pasa es que el cerebro está conectado también con el tallo cerebral. En el tallo cerebral que queda aquí más abajo hay unos centros que regulan la angustia, la ansiedad, la saciedad, las ganas de salir corriendo. Y cuando ocurre toda esa descarga puede activar centros que nos pueden producir angustia. De pronto, también de pronto esa es la explicación de por qué da sudoración. Claro, exactamente viene en ese orden porque viene a lo que llama la descarga vasovagal. Quiere decir que también activamos un nervio que se llama el nervio vago y es el nervio que nos permite dar las respuestas autonómicas, digamos, llegó un perro bravo, llegó alguien que nos quiere hacer daño, tenemos que salir corriendo, dilatamos la pupila, mejoramos el gasto cardíaco, pero sudamos, tenemos las palpitaciones, la sensación de calor. Bien, dificultad de hablar. No todas las migrañas tienen compromiso del lenguaje. Hay algo que se llama aura, que es previo al dolor. Puedo tener compromiso de ciertas áreas del cerebro, lo que las llamamos áreas corticales y una de ellas es el área del lenguaje y ciertas personas pueden sentir algo que se llama disfasia, que es dificultad para hablar. Mareo. La sensación rotacional tiene que ver con los dos anteriores que tú mencionaste. Tiene que ver con esa activación del sistema autonómico por el dolor máximo. Náuseas. Las náuseas están en los primeros criterios de la migraña. Náuseas y vómitos son síntomas que se activan en el episodio principalmente. Punzadas. Estas punzadas me imagino que se dan principalmente en la cabeza. Sí, señor. Es lo que llamamos la típica descripción de la pulsación, que siente uno que tuviera un corazoncito adentro. Sí. ¿Esos son los mismos zumbidos? No. ¿Qué es un zumbido entonces en cuestión precisamente de migraña? Como el cerebro está muy cerca de un área, del otro está el área también neocortical de la audición. Y ahí podemos tener la percepción de sonidos, timbres, pitos o algún tipo de sonido estructurado. Bueno, dolor frecuente. Sí, entonces la frecuencia tiene que ver con la cantidad de episodios por semana o por mes que tengamos. Pueden ser, si vemos un solo episodio, es un episodio aislado, pero más de dos a tres a la semana son muy frecuentes. Y bochornos. Es decir, ¿me da pena? ¿Siento pena de repente? No, yo pienso que es como calor y la sudoración. Bueno, vámonos un momento para la mesa. Y mi pregunta en este momento viene relacionada precisamente con el tema de la sintomatología, pero cuando ya pasa a un nivel mucho más avanzado. ¿Cuándo me debo preocupar y cuándo me debo decir, bueno, esta migraña ya es bastante severa, ¿debo tomar otro tipo de medidas que medicamentos fuertes o hacer de pronto en casa alguna aromática o alguna infusión que de pronto me la podría quitar o me podría ayudar a controlar? Sí, es cierto. Lo primero es que si yo estoy estresado y mi migraña se dispara por estrés o por ansiedad, puedo hacer lo que tú dices, tomar unas medidas de relajación, salir a un sitio oscuro y quitar los estimulantes, es decir, el ruido, el calor o la luz intensa. Pero si evidentemente tengo un dolor que subió ya a una escala máxima, en la que tengo un adormecimiento, no puedo hablar, tengo visión borrosa por más de una hora, es mejor que acude a un servicio de urgencias. Cuando se habla de un nivel, ¿eso quiere decir que hay diferentes tipos de migraña? Sí, la migraña clásica es de la que estamos hablando y la migraña con aura es la que tiene lo que hemos hablado del fenómeno que no veo bien, que no hablo bien y que también se me duerme alguna parte del cuerpo. Las auras, que son como cuando yo tengo algo diferente al dolor, pueden ser más o menos hasta una hora. Si perdura más de una hora, es mejor que acuda para que revisen qué está ocurriendo. Normalmente en casos lo que podemos hacer es medidas físicas, si el dolor de cabeza es una migraña, tomar algo para el dolor, un analgésico simple, dependiendo si tengo algún antecedente o soy alérgica a algo, pero si persiste más de una hora el dolor de intensa severidad, es mejor acudir. Bueno, pero digamos que una pastilla no es el único tratamiento, la única forma de evadir. ¿Qué tratamientos hay en este momento en cuestión de salud para poder controlar la migraña? Ahorita lo más de moda que hay incluso para personas con embarazo que no podemos usar mucho analgésico, es el mindfulness, que es lo que tú decías de yoga, relajación, ir a un cuarto donde tenga una temperatura adecuada, donde no tenga luz, donde me sienta relajado, eso se podría hacer antes de acudir al servicio de urgencias. Estar satisfecho con mi vida, las emociones fuertes, el trabajo, el estrés, la gente que me rodea, ¿puede influir a que mi migraña sea un problema bastante fuerte? Claro. Es decir, ¿debo alejarme? La parte ambiental, como yo persumo mi entorno, también me puede generar ansiedad y estrés, y ya sabemos que la ansiedad es uno de los principales factores para disparar los episodios de migraña. Bueno, 7 y 14 de la mañana, 7 y cuarto de la mañana, vamos a decirle a la gente en este momento que nos está viendo, doy, algunas recomendaciones respecto al tema, para que precisamente la migraña no se convierta en un dolor de cabeza severo y fuerte. Es importante tener en cuenta que la serotonina, que es un neurotransmisor que nos da estabilidad mental, ayuda a disminuir los episodios de dolor. Yo siempre recomiendo no solo lo que tú decías de un adecuado entorno familiar, adecuadas relaciones interpersonales, sino el ejercicio es fundamental diariamente para disminuir la cantidad de episodios de dolor. Tenemos estudios de mujeres que principalmente se estudiaron con migraña clásica, en las que al practicar un deporte, 3 o 4 veces a la semana disminuyó un 40% los episodios de dolor. Entonces, además de tener un adecuado estilo de vida, manejar las emociones de manera adecuada, porque a veces uno no puede evitar los problemas del día a día, pues hacer ejercicio nos podría ayudar a todos. ¿Es fácil sermectar si de pronto las mujeres tienen más relación con la migraña que los hombres? Sí, es una relación evidente. Las mujeres padecemos más o menos dos o tres veces más migraña clásica que los hombres en todas las etapas de nuestra vida. Tenemos episodios más frecuentes, menos intensos y tenemos más aura. Más o menos se sabe que tenemos un 40% de episodios en la vida. Bien, doctora Adriana Martínez, mil gracias por acompañarnos. Nuestro primer tema del día, muy interesante, para no empezar con dolor de cabeza. Mil gracias. A ti.